¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Picaloki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Force of Nature. Gente, si no se perdieron el episodio pasado, sabrán de que habíamos subido de level en el traspasado, y en el pasado intentamos craftear, en realidad crafteamos casi todo lo que habíamos deshabilitado en el tema de subir de level. Tenemos las armaduras, las mejores que pudimos desbloquear en este level, en el level 9. Si vos no me equivoco estamos en el level 9. Claro, estamos en el level 9. Crafteamos el tier completo de armadura de calor y armadura de frío. Lo pueden ver acá abajo. Tenemos la armadura de calor, no, la armadura de frío, las tres piezas, el gorro, la chaqueta y el pantalón. Y después lo que es la armadura de calor, tenemos el gorro, las botas, y no sé si tenemos alguna pieza que otra más puesta, por un tema de que la armadura normal, la que no nos da nada, la que hacemos con cuero, era igual que la armadura de calor, nada más que no nos daba el beneficio de tener el calor. Entonces, nos pusimos esas armaduras y nos dejamos el beneficio de tener el bonus de calor. Ahora, también lo que hicimos al final del episodio pasado fue otro amuleto que nos daba calor y frío, por un tema de que si necesitamos entrar en algún ecosistema, que no lleguemos con el tema de la ropa, nos ponemos los dos amuletos y ahí por lo menos tenemos un bonus mayor. ¿Qué más? A ver, materiales tenemos una tonelada, ya sabían eso, por un tema de que el episodio pasado, entre el episodio traspasado y el pasado hubo un lapso de tiempo bastante grande y que pudimos farmear fuera de cámara básicamente muchos materiales. Acá tenemos una cantera de piedra, miren esto, debe haber, no sé, 3000 de piedra ahí más o menos. Vamos a agarrar la miel esta y la ponemos ya dentro del piso, nunca está de más tener el stack completo. Bien, ¿qué vamos a hacer en este episodio? Aparte de que de vez en cuando vamos a meternos ahí fuera de cámara a estar en este episodio, a farmear algún que otro material que necesitemos, vamos a ir a buscar la otra esquirla, que como saben está en la loma del orto. Esta sería la cuarta esquirla, si mal no me equivoco, acá arriba la tienen. Acá fue donde encontramos la tercera, en este espacio en blanco acá. A ver, vamos a fijarnos. Eso es una cosa nueva, ahora les comento, acá en el frente de la barricada. Esta sería la cuarta esquirla y creo que en el juego el total son 7 y después podés craftear, vamos a decir, terminar el juego. Creo que son 7. A ver, vamos a fijarnos. Esta sería la esquirla final, serían 7. 7 esquirlas finales y miren todo lo que tenemos que craftear en ese momento, ¿no? O sea, juntar después materiales para craftear una matista, por ejemplo. Y para ser una matista necesitamos 5 fragmentos. A misma la cantidad de materiales que vamos a tener que farmear. Esto es una cosa que estuvimos probando en el episodio pasado, no sé si en el episodio o fuera de cámara, no recuerdo ahora. Son barricadas, hay dos tipos de barricadas. Una que son de palos menos débiles que estos, menos resistentes, menos débiles. Menos resistentes que estos, se pone con decoración. ¿Dónde que está? No sé si era decoración o acá. Empalizada, resistente. Cuatro troncos por cada punta de estas. O sea, ¿por qué carajo es que estamos haciendo esto? Los goblinos se están acercando cada vez más a la base y están atacando. Son level 1, ¿no? No creo que haya mucho problema. Pero un level 1, una casa le bajó casi 50 de vida y es demasiado. ¿Qué pasa, flaca? ¡Eh, eh, eh! ¡Oh! Casi te pego en el martillo. Yo no te guanyoteo con ese martillo. Se están acercando cada vez más a la base. Allá, por ejemplo, ya ven a uno. Es cuestión de tiempo que se empiecen a acercar cada vez más. ¡Ah, la mierda! ¿Y eso? ¿Qué? Se lagó y se guardó la partida al mismo tiempo. Y entonces la idea mía era hacer algún tipo de barricada alrededor de la base. Por lo menos la parte principal, que es esta, donde vienen. Ahí ven en el mapa los puntos rojos acá arriba. Es donde están ellos. O sea, la idea es hacer una barricada de estas. Tenemos que farmear mucho tronco. Al culo yo creo que lo vamos a hacer fuera de cámara para no estar perdiendo tiempo en el episodio. Pero es hacer una barricada todo por acá por el frente. Poner una puerta o dos de las grandes. O sea, de las puertas de barricada. Y después cerrarlo para allá atrás. ¡Vení, flaco! ¡Vení, vení, vení! ¡Ah! ¡Mierda! Con este martillo no me puedo mover. Por eso no le puedo pegar algo. Y después cerrarla para allá abajo. No creo que por este lado me vengan a entrar. Porque nunca vimos algún goblin por estos costados. Pero, bueno, es una idea que tengo de hace un... Bueno, por lo menos desde el final del episodio pasado que lo estuvimos haciendo. Y estos resisten, si mal no me equivoco, 250 de daño. A ver. Vamos a fijarnos. Reparar. 250 de daño. Y la común, que creo que era 100 de vida. Decoración. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, no sé dónde carajo se me metió el otro. Pero hay otro más. Sé que hay otro más porque en el episodio pasado hicimos el más barato. Después lo eliminamos. Es malo. Hicimos en aquel costado. En este costado de acá. Lo terminamos eliminando y haciendo el reforzado. Pero no lo encuentro. No sé dónde mierda se metió. Bueno, empalizada, reforzada. ¿Me quedé ahí? Estas son las reforzadas, ¿no? Empalizada, reforzada. Sí, no sé. Lo perdí de vista. No tengo ni idea dónde carajo está. A ver, gente. Como les digo, el plan de hoy es ir a buscar la esquirla de allá arriba. Sabemos que este ecosistema es un ecosistema frío. Creo que era un ecosistema frío. Y lo que tengo puesto son de calor. Así que no creo que haya problema. Vamos a meternos en ese ecosistema a ver si me gatilla algo. Vamos a agarrar la comida esta que me olvidé. ¿Se sigue haciendo? ¿Qué lo parió? Bueno, falta un pedazo de carne solo. Vamos a esperar a que se haga. Y lo vamos para allá arriba. Por ahora no me está diciendo que tengo frío, calor o algo. Así que estamos bien. En este lugar hay que tener cuidado porque tenemos... Hay... ¿Cómo es? Esqueletos. ¡Ah! Todo lo que hay en la vuelta. Hay esqueletos. Arqueros. Hay de todo en este lugar. Hay que tener cuidado. Y hay encima magos. Vamos a enfilar. Estoy apuntando bien para allá, ¿no? Estoy apuntando para allá. Bien. ¡Oh, la mierda! No lo vi. ¡Ojo en la mierda! ¡Ojo que te envenenan! Bien, lo matamos. Lo matamos, lo matamos. Hay que tener cuidado con los que me envenenan. No tengo muchas ganas de que me vengan a romper las pelotas. Lasca de amatista. Estas son las azules, ¿no? Lasca de amatista. Sí, son las azules. ¿Y eso? Allá hay un oso. El problema de acá es que... Tienen un level alto los bichos estos, ¿no? Mirad, la con el oso. ¿Venís, flaco? Level 7. Mirad cómo baja la vida, vos. Qué disparate, vos. ¡Vale, osito! ¡La Jenny! ¡Murió la Jenny! Para recuperar vida era el 6. Ahí va, con huevos fritos. No es muy efectivo, pero por lo menos... Algo vamos a recuperar. Vamos a enfilar. Vamos a evitar un poco el mapa. Yo calculo que acá debe haber otro ecosistema. Segurísimo. Segurísimo. El problema es que llegar hasta allá. Vamos a tener que hacer un campo traviesa tremendo. Porque para buscar las esquirlas en este momento cuando tuvimos que farmear, cuando encontramos la esquirla principal en este lugar, estuvimos dando vuelta por acá para encontrar las esquirlas azules. Demoramos una vida. Calculo yo que para llegar hasta allá arriba, no sé cuánto vamos a demorar, pero no nos va a dar el tema de la comida y eso, segurísimo. Vamos a empezar a enfilar para allá. Estamos volviendo a la base, ¿por qué? Por dos motivos. Uno, me olvidé de agarrar la piedra, arcilla, tierra y toda esa cuestión para poder hacer el portal. Y dos, para ver el tema de que podamos craftear algo para poder soportar mejor el veneno. Me está one-shoteando el veneno. Es demasiado el veneno. Hay escorpiones que nos envenenan y cada vez que nos atacan nos refrescan el dot. Y es demasiado. Mira como... Vengo consumiendo huevo frito, no sé, como 50 ya. ¿Dónde carajo es? Por acá, por acá para la derecha. Vamos a tener que ver eso. Ah, por acá, mirá. Mira, el pasillo no lo había visto. Es demasiado el daño que estamos recibiendo con ese dot de veneno. Vamos a tener que hacer algún tipo de antídoto. Sé que hay. No me acuerdo qué materiales necesitaba. Pero principalmente porque me olvidé de las cosas para hacer el portal. Soy un pelotudo bárbaro. Y bueno, cosas que pasan. ¿Qué le vamos a hacer? Como me suponía, había una receta para sacar el envenenamiento. Pero no sé si tenemos los materiales. Creo que podemos hacer... Creo que los tengo. Es más, me parece que me faltan las flores violetas. A ver. Va, tenemos ocho. Ocho violetas nomás. Después era Salvia y Romero. Mierda, me faltan esas flores. Oh, qué cagada. Wow. Cargó el mapa ahí. No, estas flores de dónde carajo las estoy guardando. No tengo ni idea. Pará, acá no era. Vamos a agarrar el agua. Nunca está de más. Siempre sacar el stack ese. Acá no era. ¿Dónde carajo estaba guardando estas flores yo? Sé que en algún lugar era que las estaba guardando. Pero no me acuerdo dónde. En estos cofres. No. Vamos a tener que cambiar estos cofres por lo de mayor capacidad en algún momento. Acá. Porque no nos va a dar el espacio ni en pedo, loco. Ni en pedo. A ver, querido. ¿Cuántos podemos hacer? Ocho podemos hacer nomás. Seleccionar. Ah, no tengo los ingredientes acá. Pará. Vamos a cancelar la carne. Agarrala. Poner la carne a cocinar en este lugar. Que no necesita, no necesita nada. Y acá arriba hacemos los test. Vení para acá. Este verde. Seleccionar. Máximo. Ocho nomás. Caramba. Me parece que me voy a dar una vueltita por esta zona acá. A juntar flores. Porque no, no. Ocho no lo va a dar para nada. Y en aquella zona vamos a estar un buen rato florando. Esas flores que estamos buscando crecen en este tipo de campos. Esto ya lo farmeamos. Pero cuando estoy encontrando tanto campo como encontrábamos antes, vos. ¿Qué haces, Jenny? Siempre rompiendo las bolas, vos, querida. Sé que hay bastantes campos de esos, pero no los estoy encontrando. ¿Dónde mierda están? Agarramos alguna que otra flora, creo. No tenemos tantas. No sé si con ocho estaremos sobrados. Pusimos a craftear ocho cuando estuvimos en la base. Pero, vos, ahora no sé dónde mierda. ¿Estos son hongos? No, esto no puedo encontrar nada. ¿Cuántas flores tenemos ahora? Eh, dieciocho. Bueno, no sé si ir... Ah, acá este fue el que vinimos recién. ¿No? Café, lechuga... ¿No? Ah, este lo lo farmeamos, mirá. Bueno, otro más. Otro campamento más. Ahí acabamos de agarrar más flores. Farmeamos este campamento. Nos vamos rápido a la base. Este, crafteamos los... ¿Cómo se llama? Las... Los T, eso para el veneno. No, tenemos que olvidarnos. Allá hay otro campamento más, mirá. No tenemos que olvidarnos de agarrar las cosas para hacer el portal. Vamos a llegar hasta la girla. Vamos a agarrarla y vamos a... Nos van a faltar los materiales para hacer el portal. Me voy a matar. Vamos a hacer eso. Agarramos todo lo que hay acá. Y nos vamos. Ahí estamos crafteando 28 T's en total. Ya tenemos 22 hechos. Faltan 6. Y ya tenemos los materiales para el portal. Vamos a terminar esto y los metemos de lleno para allá arriba. Espero que eso sirva para sacarle veneno. Porque la verdad... Es demasiado fuerte el dot que te deja el escorpión como para aguantarlo comiendo comida. Tendría que haber hecho eso antes para tenerlo ya pronto. Pero no lo hice. Estamos haciendo ahora. Así que está. Después lo que son materiales me parece que vamos a tener que conseguir más flores para poder hacer más té. Creo que... Sí, flores de la violeta me faltan. Era obvio porque era... Es el único material que no estaba farmeando fuera de cámara. Cada vez que nos encontrábamos con un lugar de eso de flores. Siempre agarraba todo y se ve que no agarraba las flores. No tengo ni idea. No me queda claro. Tenemos para hacer el portal. Acá. Ya lo tengo para craftear. Obviamente no lo vamos a poder hacer acá porque ya hay uno dentro del área. Este... Era para probarlo. Y terminamos de hacer los té como les digo. Y nos vamos para allá arriba. Porque nos vamos a meter de lleno hasta la otra esquirlas seguro. Hoy agarraba la otra esquirlas sí o sí. Bueno. Estamos en el borde de otro ecosistema. Ahí acaba de cargar el mapa. Y ya cambió el sonido. Cambió todo. ¿Qué será? Un ecosistema de calor. Eso... Tiene pinta de ser de calor porque está todo prendido fuego. Pará. Vamos a ponernos el hacha. Empezar a... No. El hacha te dije. Ahí. Esto... Por más que cambien el skin de las cosas. Siempre nos van a dar los mismos materiales. Esto es de calor. Acá la luna. Nosotros tenemos puesto... De calor. O sea que nos vamos a cagar de calor. Básicamente. Eh... Todavía no entramos de lleno. Pero... Es muy probable que sea de calor. Eh... What? Eso... ¡Pah! ¿Qué carajos es esto? Tengo que hacer campo traviesa porque no hay otra forma. No hay otra forma. Este... Es azul. No sé qué será. Se escucha como que hay cosas prendidas a fuego. Es de calor. No sé si cambiarme ya la ropa. O esperar un poquito a ver que... Que se me gatille ahí en la pantalla que me estoy muriendo de calor. No voy a poder bajar acá. Hay tremendo acantilado. Voy a tener que dar la vuelta por acá. Este... A ver por acá. Si bajo por ahí. Oh! Ahí hay un escorpión. Que se está poniendo como loco. Muy bueno para probar el tema de los T. Que todavía no me crucé con ningún escorpión para probarlo. A ver. Ahí vienen. Carajo. Hay un escorpión de acantilado. Acá no puedo bajar. ¿Puedo bajar por acá? No. Porque si ellos no pueden subir yo no puedo bajar. ¿Y eso? Está. Son vetas de... ¡Wow! Sí. De calor de acá a la luna. Mirá esos golem. Golem de fuego, boludo. Pero pará. ¿Cómo mierda? Sí. Es clarísimo que está dentro de este ecosistema. ¿Cómo mierda abajo está ahí? ¿Cómo no puedo bajar por acá? ¿Tengo que agarrar todo por acá por el costado? Papito querido. Mirá esos golem. Y encima hay un fantasma... No. Una muerte ahí al costado. Con la guillotina. Dejá los quietitos. Por ahora no me voy a enfrentar a esa gente. Tremendo golem. Bueno. Ya los lurie vos. Vamos a intentar agarrar por acá por el costado sin que pueda. Ahí viene otro a atacarme. Vení por acá. Vení por acá. Acá, acá, acá. ¿Qué haces querido? ¡Pah! Level 10. Bueno. Este va a estar... Va a estar bueno para probarlo. A ver. El 8. Ahí se me va el T. Se me va el T. No digo. Se me va el veneno. ¡Pah! Boludo. No se va el veneno. ¡Ay! Carajo. Me tomé otro T sin querer. Pensando que no se iba a ir. Perdón, perdón, perdón. Bueno. Es muy efectivo. Nos va a sacar el veneno. Bien. Aguanten los T esos. Bueno. Vamos a tener que seguir haciendo campo traviesa. Ahí luría otro más. Este. No veo una mierda. Está todo quemado. No veo nada. Por ahora no me ha batillado el tema de que me estoy muriendo de calor, ¿eh? O sea que... Bien por nosotros. Igual estamos protegidos. Tenemos en el inventario el set completo de frío. Como para poder aguantarlo. Mierda que la voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Ah, mago de mierda. Salí de acá. Ay, ay. Es pegarle una vez más. Ay, no nos mató de pedo, boludo. No nos mató de pedo. Ay, murió. No nos mataron de pedo, boludo. Mirá la vida que me dejaron. Uy, boludo. Esos juegos fritos, salvadores. ¿Qué lo parió? No nos mataron de pedo. Bueno, en realidad la muerte lo único que tiene de malo es que tenemos que caminar todo de vuelta para acá atrás. O sea, volver hasta acá. Y perdemos creo que un 10% del loot que tenemos en el inventario. Que básicamente no es muy importante lo que tenemos. A no ser que pierdamos una pieza de armadura. Ahí sí se va a complicar la cosa. Pero, ¿qué lo parió, boludo? Casi me matan. Me agarró una barrita de 6. Ahí casi me violan. No entramos todavía en el ecosistema. Estamos adentro del ecosistema, básicamente. Y no me está gatillando que tengo calor. Yo tengo la armadura de calor puesta. A no ser que solo este... A ver si me lo saco. ¡Sí! Solo el amuleto que me da más 2. Más 2. En realidad es menos 2 para frío. Pero más 2 de frío. Me protege de este ecosistema. Muy de más. Muy de más porque tenemos toda la armadura full. Como si estuviéramos en el ecosistema normal. ¡Qué genial! Ahora, lo que sé es que tengo que planificar muy bien la ruta, loco. Porque no puedo acceder por ningún lado. Está todo plagado de ramas. No puedo moverme libremente. Bueno, por suerte las ramas estas son las guayoteamos pegándole una vez sola con el hacha. Pero vos, loco. Déjenme moverme un poquito más libre. No sean malos. Estamos ahí a mitad del camino de... Sí, más o menos a mitad del camino de la esquirla. Vamos hasta ahí a ver si podemos llegar sin mucho problema. Estamos por llegar a la esquirla. Estamos acá nomás. Es seguir este camino un poco de largo. Miren esto. Todo derecho. Hicimos campo traviesa. Este lugar nos da esquirlas negras. Acá la tienen. No sé de cuál bicho fue que la agarramos, pero... No. Golems todavía no atacamos ninguno. Así que en este lugar lo vamos a encontrar seguro. Ya empezaron a aparecer todos y con hitos rojos por todos lados. ¡Miren eso! ¡Ay, la mierda! Esto va a estar divertido. ¡Vení, flaco! ¿No viene? Vienen dos. ¡Oh, hay un mago! Un mago y un... Y una de las muertes, esa. Ahora, ¿cómo hacemos? Quiero limpiar un lugar solo para que vengan de a uno. A ver. ¡Vení, flaco! ¡Vení, vamos! ¡Ahí, cuidado! ¡Ahí! ¡Mierda! ¡Dale! Vamos a comer mucha comida. Atacarlo. ¡Ay, morí! ¡Moré rápido! El mago, por lo menos, está atacando el junco. Así que en eso nos quedamos tranquilos. ¡Vení, flaco! ¡Dale! Mirá, está atacando el junco, el pelotudo. ¡Seis! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Una! Y... ¡Ay, se me escapó, guacho podrido! ¡Vení para acá! ¡Otra más, otra más, otra más, otra más! ¡Bien! No me dan esquirla, vos. Muy probable que sea lo... Ah, alguien me dio esquirla. No sé quién fue. Muy probable que sean los goles lo que dan esquirla. ¡Miren de eso lo que tenemos que limpiar, vos! Es un parto todo eso. Lo que vamos a hacer... Voy a limpiar este lugar acá. Vamos a hacer el portal en este lugar. Quiero limpiar todo este lugar para si estamos cerca de la esquirla y no tenemos que irnos a la loma del orto. Por si morimos... Bueno, está. Si morimos, morimos. Es una cuestión de que perdimos algo de loot y no pasa nada. Pero capaz que hacemos el portal. Lo vamos a la base. Guardamos todo lo importante, como quien dice. Que en realidad es puro palo. Tenemos... No sé cuántos palos tenemos, creo. Casi 30, 40. No sé cuántos tenemos. No, 30, 40 es poco. Este de acá. Está perfecto ese lugar. 100, 200, 300, 400, 500, 4 palos. No tenemos palos, ¿eh? Abrimos una cerrajería. Una cerradera abrimos. Cerrajería. Igualito. Portal. Acá estás. Mirá. Te limpié todo este lugar para ti. Giramos. Estamos libres de cualquier bicho que haya en la vuelta. Acá. ¡Bien! Tenemos portal, carajo. Ya que estamos, limpiamos este lugar acá. Un poquito. Entonces se construye eso. Sí, vamos a hacer eso, me parece. Vamos a ir hasta la base. Este, construimos el... No, dejamos todos los palos y todas esas cuestiones. Vamos a poner, renombrar. Ponemos negro. Ne... No, ne... Ne... Negro. Porque son las esquirlas negras las que agarramos de acá. Y bueno. Lo que les digo, gente. Vamos a liberar todo el inventario. Y vamos a liberar de esos bichos que hay ahí. Que hay una tonelada de gente. Como era de esperarse, morimos alguna que otra vez. Morimos dos veces. En la primera perdimos 46 pedazos de carne cocida. La... La que teníamos en el inventario para poder recuperar vida. Está, perfecto. Y la segunda vez que morimos perdimos las botas de piel de... Lo que nos daba el bonus de frío. O sea que lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir con el inventario vacío. Vamos a enfrentarnos a este golem. Acá hay bastante cosas para lootear. Este, hay lascas y todo. Venga querido, venga. A ver si morimos de vuelta. No. Ay, mierda. Mirá el daño que me hacen estos bichos de la madre. No sé cómo se dice. Agarres nada del piso, boludo. Nada del piso. Dejá todo en el piso. Qué complicado. A ver aquel que está solito. Mirá, aquel está solo. Vení flaco. Vení por acá. Mierda. Hice un 360 ahí. Ah, es un mago. Ay, mierda. Me pegó las dos veces. Mago de mierda. Vení, dale. ¿Por qué no viene? Me levanta la mano. Voy diciendo. Vení, bartero. Dale vos, pedazo de guampudo. Vení, estoy acá. ¿Me vas a atacar? Ay, quietito. Quédate, quietito. Se quedó bugueado. Genial. Moneda de oro. Una sola. Este, bien. Hay muchos puntos. Muchos puntos en el mapa. Muchos puntos rojos. Vamos a tener que limpiarlo de a poquito. Y si morimos. No sé si. Puse para respawnear en este portal. Cosa de cuando morimos. Aparecemos acá. No sé si. Las veces que moría. Y volvía a la base. Que cargaba el mapa. Se respawneaba a todos los locos de acá. No creo, pero. Vamos a evitarlo. Ahora si morimos. Aparecemos en ese portal. Vamos a intentar. Lurear a esta gente. Si traer a mucha gente. Nos está quedando el gol de Mese. Ah, no. Y atrás hay más gente todavía. No sé si voy a poder romperla sin llamarle la atención a este loco. Me parece que. Ah, mierda. Quedate quieto ahí. Ahí va. Se va. Alejate, alejate, alejate. Alejate. No. Todo lo que había ahí adentro, boludo. Agarramos la cuarta esquirla del mapa. A ver dónde carajo se fue la otra. A la mierda. Ah, la tenemos la brújula. La tenemos en el piso. Puh. Vamos a lootear todo lo que hay en el piso acá. Que dejamos unas toneladas de cosas. Perdimos mucha comida. Oh. Muchísima comida. Ahora para... O sea, tenemos 24 nomás piezas de... Para recuperar. Es una cagada, pero... Vamos a tener que farmear ahora... O fuera de cámara... Este... ¿Cómo decís? Materiales para poder, este... Este... Recuperar vida. Porque no tenemos. Tenemos solo esa comida nada más. Vamos a organizar un poco el inventario. Bien. Acá está la esquirla. Nos dio bastante esquirlas vos. ¿Qué demás? Tenemos bastante las negras. Carbón. Esto... Ah, claro. Carbón es lo... Qué tarado. Es lo que hacemos en la... En la base también. Con la... ¿Cómo que se llamaba? La carbonera. No me salía el nombre. Tenemos la moneda. Tenemos todo. Bien. Quiero ver la siguiente. ¿Dónde está? ¡Wow! No. Está muchísimo más lejos que las otras. Qué onda. Bueno. Podemos hacer... Podemos ir por cualquier lado de los lados. ¿Por abajo o por arriba? Es lo mismo. Este... En realidad me parece que está más cerca por arriba. Sí. Me parece que está más cerca por arriba. Genial, gente. Tenemos la esquirla. Vamos a tener que volver a la base para cambiar el punto de respawn. Porque como les dije, lo tenemos puesto acá abajo. Es más. Si lo deselecciono... No sé dónde carajo vamos a aparecer. Me parece que en el primer portal que habíamos crafteado. Bueno... Vamos a tener que volver a la base. ¿Qué más necesitamos para subir de level? A ver. A ver. A ver. ¿Qué necesitamos? Este... Este es el subir de level. Para subir de level necesitamos subir de level. Un poco ilógico. Este... ¿Qué más? Fabricar esto. Que es tipo una maceta. No sé. Tenemos que hacer la maceta y plantar hongos. Cualquiera. No tiene sentido. Y esto es lo del cofre mágico. No tengo ni la remota idea de cómo hacerlo. La más mínima idea de cómo es. Porque acá para craftear tenemos un cofre que es verde. Pero no... Ah. Acá está. Claro. Para craftear este cofre necesitamos este cofre verde. Cofre verde desmontado. ¿Y dónde mierda sacamos ese cofre verde desmontado? No tengo ni idea. Porque craftearlo no podemos. No. No me queda claro cómo carajo es para hacer eso. Este... Y la descripción de la... De la misión no me dice nada. Ah. Perdón. Otra cosa importante que tenemos que fijarnos. Es qué necesitamos para subir de level. Después... 15 esquirlas de las negras. Bueno. Está. Eso venid a farmear acá en el lugar. Golems y bichos para que nos den esas cosas. Por ahora gente. Volvemos a la base. Vamos a organizar los inventarios. O sea. Guardar las cosas en los cofres. Una cosa también que tenemos que hacer es ampliar los cofres pequeños a cofre más grande. Que tiene el doble de capacidad. O sea. Tiene 10 slots más. Y estamos perdiendo capacidad para guardar cosas. Ya tenemos todo topeado en los cofres de adentro. No nos entra más nada. Este... Vamos a dejar las esquirlas que recién agarramos acá. Uy. Mirá. No me entra más nada acá. Carajo. Tenemos que hacer este... Acá hay esquirlas negras. Tenemos que hacer un cofre para acá afuera. Creo que había para hacer cofres negros. Acá hay una esquirlas. Lasca blanca. Lasca blanca. Allá adentro. El agua. La vamos a guardar en los barriles que corresponde. Este... Ahí. Mirá. No me entra más agua acá. O... Qué locario. Estamos en el piso. Estos palos. Loco. Palos tenemos. De acá a la luna. Mirá todos los palos que tenemos ahí. Yo creo que prendemos fuego. Esto prendemos fuego en la isla entera. Quema la piedra. Tenemos una cantera acá atrás. ¿Dónde está? Acá atrás. Toda la piedra que tenemos. Y... La demás cosa. Bueno. La vamos a ir guardando donde tenemos que guardarla. Vamos a fijarnos en los recursos que necesitamos para poder... Este... Pará. Hay dos cenizas ahí. Vamos a hacer un stack solo. Para que no pamee mucho los nombres. Qué cagada lo de la comida, vos. Perdimos mucha comida ahí, vos. Con el primer kill. No me olvide dejar las cosas tiradas en el piso. Sinceramente. Ahora sí. Ya sabemos de que ahora en más. Cuando vayamos a morir. O estemos a punto de morir. Tenemos que vaciar el inventario lo más rápido posible. Para no perder... Para no perder loot, básicamente. Monedas. Las guardamos donde van. Esto es un lingote de oro. Uh. Lingote de oro. Y... Ah. Los huesos tenemos que guardarlos acá también. Creo que eran el cofre en este de acá. Bien. Miren esto. No nos entra más nada. Y tenemos garra de acá en la luna. Las garras sirven para hacer ceniza. Y alguna que otra cosa más que no me acuerdo ahora. Acá la cusa. Y la ceniza. ¿Dónde carajo quedó la ceniza? ¿No hay ceniza acá en la vuelta? Bueno. La dejamos dar el piso. Y los lingotes. Acá. En este lugar donde están las cosas crafteadas. Bien. Vamos a fijarnos que necesitamos. Para hacer la maceta. Esa maceta pedorra. Tengo que hacer vos. No. No. No tiene sentido. A ver. Cola. Tierra. Y arcilla. Está. Tierra y arcilla. Es una estupidez. Cola creo que se hacía en la mesa esta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cola. O no. O se hacía en la mano. A ver. En la mesa de trabajo se hacía la cola. Precisamos miel, arcilla y harina. Mierda. Qué cadena de cosas que necesitamos vos. Harina se hace en la mesa de cocina. Qué disparate. Y harina, harina, harina. Acá. Y harina precisamos trigo. Bueno. Vamos a poner a hacer harina en este lugar. Ya que no tenemos nada crafteando. Vamos a hacer. No sé. Hacemos dos stacks de maíz. Igual después plantamos. Tenemos una huerta bastante grande allá como para farmear en poco tiempo. Este. La cuestión esta de maíz. Lo que necesitemos. 66. A ver. Mierda. Se va haciendo eso. Este. Precisamos. Si mal no me equivoco. Arcilla y tierra. ¿No? La pala que es el 7. Vamos a fijarnos de vuelta por las dudas porque no me acuerdo memoria. Memoria de corto plazo el tipo. Cola hasta acá. Arcilla y miel. Ah. Miel. Igual tenemos un stack grande de miel acá atrás. Este. Cada vez que podemos lo agarramos y lo stackeamos con este. Tenemos bastante miel. Así que. Vamos a tener que hacer más colmenas en algún momento. Para acelerar el tema de la producción de miel. En este caso en realidad no justifica tanto porque necesitamos poca cola para poder hacer la maceta. ¿No? Pero para el futuro tenerlo en cuenta. ¿Qué más necesitamos? Eh. Pará. Ceniza no. Acá está el cofre este que decía. Mirá. Cofre verde desarmado. Mierda. Todo lo que necesitamos. Pá. Pinto querido. 10 pedazos de cola. Madera. Talingotes. Es una estupidez. Clavo. 30 lechuga. Lechuga. Y una esquirla de cualquier color. Bueno. Lo más complicado es la cola. Lo demás es fácil de farmear. La lechuga creo que ya la tengo. Y la esquirla tenemos una tonelada de guardada. Boludo. Todo lo que necesitamos. Lo que necesitamos ahora si o si va a ser. Arcilla. Así que vamos a ir hasta ahí. A algún lugar para que podamos farmearla. Y la juntamos. Hoy ya tenemos la cajola o cola. O cola vinílica. O como quieran llamarlo. Dependiendo del país es como se llama. Así que. Ahora tenemos la cola. Vamos a hacerla por acá me parece. No sé. Vino alejado de todo. Cosa que no rompa la bola. Creo que lo podemos craftear. Me parece. A ver. Vamos a craftear. Sí. Podemos hacer una. ¿Dónde mierda lo tengo que hacer? No me jodas que tengo que hacerlo dentro de una casa. No. Adentro de una casa lo tengo que hacer. No podés, boludo. No podés. Bueno, lo hago acá. No tiene sentido. No tiene ningún sentido hacer eso dentro de una casa. Y eso es otra cosa también que tenemos que hacer, bo. Hacer más casas. No tenemos capacidad para nada. No nos queda más capacidad para nada. Tenemos dos mesas de desastre metidos ahí a prepo. Que en realidad fue el pedo haber hecho la segunda. Porque creo que fue para un momento que necesitábamos hacer mucha tela. Y, bueno, la hicimos para acelerar ese proceso. Pero después no nos justificó. Eh, bien. Estamos, se está haciendo. Por lo menos uno lo tenemos. Este, a ver. Creo que casas podemos hacer. No ahora. Sino que podemos hacer más. De las grandes no podemos hacer ninguna más. Estamos limitados por level. Pero de las chicas... Creo que una más podemos hacer. Sí. Una. Acá. Una cabaña de las grandes. Opa. Esta es diferente que las otras. Sí. Boludo. No me había dado cuenta de eso. Tenemos estas casas que son mucho más grandes. LOL. Me había recomido los mocos en eso. No me di cuenta. A ver. Tienes esto. Eh... Boludo. Ah, la mierda. Para eso eran los hongos de mierda estos. Qué carajo. Y preciso agua. Qué al pedo plantar hongos. Qué al pedo. Dios mío. Agarrá agua, por favor. 15. Ya estamos sobradísimos con 15. Vamos a agarrarlos de acá. Así se va generando más. A ver cuánto demora. Si demora mucho. Bueno, lo haré fuera de cámara. Obviamente lo voy a mostrar ahora. Plantando los hongos uno por uno. Todo el tiempo que demora. Este. Primero vamos a fijarnos exactamente qué es lo que necesitamos. Este. Sí. Obviamente. De los cuatro tipos de hongos. Tres cada uno. De los cuatro tipos de hongos. ¿Cuántos tipos de hongos hay? Eh... Ah. Esto es al azar. Hongos al azar. Bien. ¿Cuánto demoras? Ay, papito querido. Lo que demora. ¿Quién pedo, boludo? Hacer una plantación de hongo dentro de una maceta, dentro de una casa. Esos hongos los podés ir a farmear a cualquier lado en el mundo. No tiene sentido. Pero bueno. Si lo pide el level, vamos a tener que hacerlo. Eh... Bien. Creo que por ahora no podemos hacer ninguna cosa más. Eh... Porque les digo. Estamos ya todos con todo crafteado. Vamos a hacer, sí. A poner a hacer más cola vinílica. Eh... Cascola. O cola. Dependiendo como quieran que le llame. Eh... Es más. Está acá. Porque para hacer... Creo que había algo que me precisaba 10 de... 10 de cola vinílica. Ah, ahí va. El cofre precisaba 10 de cola vinílica. Vamos a hacer acá cola vinílica. Este cofre precisa 10 de cola vinílica. Y los demás recursos ya los tenemos. Pero eso lo vamos a hacer en el episodio que viene. No lo vamos a hacer ahora. Ponete a hacer más cascola, por favor. Y obviamente. Este hongo. Lo vamos a ir haciendo fuera de cámara. Porque no, no. Es un parto. Te muera demasiado. Eh... Otra cosa acá más que vamos a hacer fuera de cámara. Si es que me dan los tiempos. Es este... Farmear las 15 esquirlas negras. En el lugar donde pusimos el último... Donde fui a buscar la esquirla principal, ¿no? Con el mapa. Acá arriba del todo. Este... Matando... Obviamente matando bichos. Y me está preocupando que tiene mucho level esos animalitos ahora. Casi level 13, level 14. Y acá este lugar... No sé qué level le habrá. Le habrá level 20. Cada vez más complicado y cada vez más daño estamos recibiendo. Pero se está poniendo entretenido. Que eso es lo importante. Vamos a agarrar de vuelta el agua. Que no se me acumule. Ah, agarrar la miel también. Vamos a agarrar la miel. No sé cuándo vamos a poder hacer lo de los panales. Porque en realidad los panales necesitan flores violetas. Que son las que usamos para hacer los test. Por eso no teníamos tantos guardados. Porque se ve que usamos 30 para craftear este panal. Y las que sobraron las guardamos en el cofre. Con la vinílica ya se terminó. Bueno, pero preciso harina que se está haciendo. Así que por ahora la vamos a dejar por acá. Gente, episodio bastante entretenido e interesante. Por lo menos ese ecosistema ha prendido fuego. No necesitó de tanto bonus de frío para poder entrar. Solo con la esquirla esta. Con el amuleto, perdón. Pudimos estar ahí adentro nada más tranquilos. Sin necesidad de cambiarnos alguna pieza de robadura. Para las otras que nos dan frío. Por suerte. Así que vamos a ver el episodio que viene. Tenemos bastantes cosas para hacer. Fuera de cámara. Farmear las esquirlas. Hacer la cola vinílica. Y para el siguiente episodio calculo yo. No sé si vamos a poder hacer alguna caza. Veremos si nos dan los tiempos. Necesita mucho material. Pero por ahora vamos a mantenerlo con lo que tenemos ahora. Si les gustó este episodio. Un like a botoncito por la incursión al ecosistema todo prendido fuego. Con cualquier comentario que me quieran hacer. Dejenlo abajo gente. Que yo les voy a dar la respuesta. Si no se suscribieron al canal. Suscríbanse para no perderse el capítulo de esta serie. O alguna de las series que estamos publicando regularmente. O los directos los domingos gente. El clásico de este canal. Los directos los domingos. Y generalmente metemos otro directo entre semana. Que es un día random. Si quieren saber cuándo es. Estén atentos a las redes sociales. Que es cuando anuncio el día que se hace. Y a qué hora. Gente les mando un abrazo enorme. Y los espero en la próxima. Un abrazo grande amigos. Que pasen lindos. Hasta luego.